Let's go, Star Wars Ya tocaba ya Los soldados clones se unen Conforme continúa la guerra en toda la galaxia El ejército de clones de la república Busca la victoria contra las fuerzas del mal De los separatistas Ahora me gustan los clones ¡Ay! Tiene la misión anterior Todo comienza en el planeta Camino Donde el general Jedi Shakti Supervisa el entrenamiento de los clones Con la ayuda de las fuerzas de las maravas No la hemos visto Digo no Sí, estoy seguro que sí Ok Ok O sea, este es el entrenamiento de los clones Así entrena A ver, a ver Aguanta, a ver Sí me pregunté esto Yo quisiera saber por qué fallan tanto ¿Serán de verdad? No, parece que están entrenando Deben atravesar el frente enemigo Y tomar la torre Acabo de recibir órdenes Todos escuchamos eso, Eko Déjame decirme así Entonces déjame repetir todo Hablen menos y les valen más ¿Cuál es el entrenamiento del Valorau? Acabemos con estas cameteras Y entremos en la ciudadela Soldado, 7, 8, 2 No rompas formación Solo síganme ¿Quieren? Hay alguno que sí piensan por... ¿Por qué se le ven blancos? Eso tiene potencial Soldado, 7, 8, 2 Creo que son los otros Porque se le ven blancos ¿Por qué se le ven tan largo? Esos nombres que se ponen también Esta unidad en particular parece tener problemas ¿Qué recomiendas tú? Bueno, no soy tan diplomático como los Jedi Cállese cerebro Mándennos a mantenimiento con 99 Y los demás rechazados No podemos reprobarlos Recuerden que solo es una práctica Además, el campo de la ciudadela Fue diseñado para presentar un reto Aunque no estoy de acuerdo con su pensamiento Brick no se equivoca Estos cadetes no están listos Pero sí No puedo dar en el blanco desde aquí Bueno, sí pelea mucho ¡No! ¡Tenemos que seguir órdenes! ¡Ya le dije! ¡Ay, no! ¡Ya no! Sí, 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 sí Creo que tiene razón Este es el... ¿Por qué dispara así? ¡Uf! ¡Ya le dije! ¡Nah! El 182 parece seguir su propio camino No puede hacer todo solo ¡Ven tú! ¡Yo te cubriré! Piensa que tal no juega el Play 5 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ve tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren a esos dos El que discute en un campo de batalla Termina muerto ¡Ah! Y ese otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ese? ¿Qué? Se le dieron por ciego ¡Ah, merrito! ¡Merrito! ¡Se rinde! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, estamos ante las patas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya, ja! La unidad gana guerras, caballeros Computadora Termina el ejercicio del Escuadrón Dominó 99 Por favor envía un equipo de limpieza Al campo de prácticas Enseguida Nosotros nos encargaremos Sabos Dile a 99 Que también limpie el desastre Llamado Escuadrón Dominó Puedo ser decepcionado esto Casi lo logramos esta vez ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, casi, casi Perdón por el desastre 99 ¡Ah! No se preocupen Buen intento ¡Ah! ¿Cómo habrá terminado así, no? También es un clon ¡Ah! 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 Preciosa Tú y yo Podrías todos Oye No te preocupes La mayoría de los clones aprueban Sí, pero no todos ¡Ah! Tenemos que seguir órdenes Por favor No lo sé Yo creo que lo hicimos bien Deja de bromear Ya, por favor Dejen de discutir Si no, deja de ser cebo para droides Siempre me estorbas En realidad Nos estorbas ¿Quieren ser los mejores? Piensen como los mejores Yo pienso como un soldado de élite Los soldados de élite Siguen órdenes ¿Quieres repetir eso, Echo? Pelea, pelea No, gracias Suficiente Si se concentraran en aplastar droides Como se concentran en pelear aquí Tendrían más probabilidades allá afuera Lo siento, jefe maestro Bueno, jefe maestro Tal vez el problema sea de entrenamiento Preferiría ser entrenado por un Jedi Que por un mercenario como usted Los Jedi no tienen tiempo para entrenar a tontos como tú Por eso me contrataron a mí Escúchenme bien Cuando me los asignaron Creí que llegarían muy lejos Ahora se acerca el fin de su entrenamiento Y no han avanzado lo suficiente Incluso este defectuoso 99 Tiene más sentido como... ¡Eso me da pena! ¡Eso me da pena! ¡No, no les da suficiente crédito! Solo me hacen perder el tiempo El 99 Lo veo y me da tristeza ¡Sí! Entiendo su preocupación, maestra Jedi Desde el lamentable fallecimiento de Jango Fett Hemos tenido que estirar su ADN para producir más clones Un Jedi no siente preocupación, Lamassu Pero he notado que esta unidad de clones parece... Deficiente Solo se me ocurre que recorra la galaxia En busca de un donante apropiado para sus futuros clones ¿Qué pasará con los clones que tenemos hasta ahora? Como sabrán, no hay una sola forma de hacer un clon A veces nuestros esfuerzos no son muy exitosos Está insinuando que expulsemos al escuadrón dominó Son seres vivos No son objetos Bien buena, ¿no? Tienen demasiada compasión En todo caso Como la generada cargo del entrenamiento La decisión de qué hacer con ellos Solo es suya Maestra Jedi Se parece al de los cuellos largos de Yorassin Pa ¿Qué sería, no? La mamá de Azokar Es igualita Es igualita Caballeros Que se me llamas a la orden Ah, sí, sí, sí Se filó Estamos unidos Estamos unidos, sí Estamos unidos, creo Estamos unidos Yo no, señor ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Sí dijo Estados Unidos? Estamos unidos Estamos unidos Estamos unidos Estamos finos Uy, ¿esos son los bravos? Los bravos Ah, grupo por grupo Ajá Estos son los, este Los verdes, sí Creo que yo me paso para los bravos, sí A ver A ver si son bravos Ah, se van a enfrentar Entre ellos Igual está la prueba Entre grupos A ver cómo la hacen Ah, no Ya Somos mejores que ellos Uy, son bien Mira, mira Mira Tienen todo calculado Listo Ya está Que, si eran bravos, eh Si Si, si eran bravos No hicieron nada Se llamaban así Listo Ah Allí tiene que tocar Ah Wow Ah, el verde Ahora los más finos Aguante Los dominó Ahí está El escuadrón dominó Bueno, según ellos son excelentes Sí No, a ver No vergüencen El escuadrón dominó toda la vida Mira, todo serio Hoy veremos cómo caen los dominós Uy, uy, uy Son mucho mejores que nosotros Cállate No Ya comisó No tienen seguridad Al ataque Se van a morir Estamos bien, eh Estamos bien Estamos disparando Que sea Estamos coordinados ¿Están avanzando más de lo normal? Puede ser Pero son descuidados Esto no es nada Tenle sus siguientes órdenes Y comenzará el caos Les digo que estos clones No están listos Papi, no hables Así tienen fe Ya Yo iré a la izquierda Y tú a la derecha Está bien Ok Oye, estoy de tu lado ¿Entiendes? De tu lado, ¿eh? Ya empezaron Ya comenzaron Ya Ni siquiera Ni siquiera se fue a la derecha Eres el rabo Tiene que hacerlo en equipo Oiga, creo que esté herido Déjalo Ven aquí ¿Qué? Oye, pero si ¿Dónde quedó la amistad? No Cierto Una excepción Una excepción Rompieron la formación Desobedecieron órdenes Y dejaron un nombre atrás ¡Claro! ¡Claro! ¡Todo! ¡Déjenlo ahí, mijo! Sí Vean, se pasaron ya Sí Una vergüenza Ya perdimos demasiado tiempo Hay que llevar el 99 Yo digo Creo que sí Va a ser El 99 Quiero saber algo Vamos, de repente Es fino Es fino Hay otra oportunidad ¿Por qué a ti no? A mí me importa que me paguen Es una pena Que veas esto Ya Necesitan un maestro Él 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 a vos Hay que darle un arma Deberías verlo como un reto especial Brick Debemos verlo como un fracaso Además ya solicité que los transfieran a la área de mantenimiento ¿Qué le escuchan? ¿Cómo servirán para eso? La general tiene una decisión que tomar Creo que los quiere entrenar Creo que también quiere ser uno de cuadro dominó ¿Pero qué va a ser? ¿Así supondrá la Soka? Yo creo que sí, eh No tengo que ser una Jedi Para detectar el estrés en su mente General, queremos pedirle que nos transfiera a otro escuadrón Al escuadrón bravo Tal vez Soy una Jedi No sé, eso es pelo Como los clones Por eso, Cinco y yo nos brindamos apoyo Como individuos Pero no como un grupo Están donde deben estar Resuelvan sus problemas como grupo No como individuos He decidido dejar que ustedes y su escuadrón Hagan de nuevo la prueba mañana A la última Me cae muy bien Pues sí Muchas oportunidades que está dando, eh Y pensar la forma que murió No No se lo merecía No se lo merecía ¿Quién quería verme, señor? Hasta donde sé Por tu culpa Tu escuadrón es un fracaso Ah Vaya Lo tomaré como un cumplido Para ti todo es una broma, ¿verdad? Como esos apodos Que tú y tus hermanos clones Se ponen Se me ocurre uno muy bueno para usted Pero yo creo que solo es una máscara Se rebrin Negamente Que malo ¿Me crees un verdadero bufón o no? ¡Hazlo! Gracias, señor ¿Por qué? Por mi nombre Bufón Me gusta como suena Fuera de mi vista, cadente De una forma u otra Saldrás de este ejército Cuenta con ello ¿Será el comienzo de una leyenda? ¿Será que bufón Siempre entrará con un jedi? ¡Ay, qué feo duerme! ¿Sí, no? ¿Qué? ¿Muevo en japonés, dices? Sí Así viven los japoneses También lo veo ¡Jeddy! ¿Vas a salir? Vete Lejos de aquí Vas a desertar ¿Cierto? Regresa a la cama, 99 Esto no te incumbe Pero No puedes hacerle esto a tu escuadrón Mi escuadrón Somos una tanda defectuosa Fracasados Como tú Sí, pero ¿Cómo puedo ser un fracasado Cuando nunca tuve una oportunidad? La oportunidad que tú estás dejando Siempre intentas hacer el ánglá ¡Jeddy! ¡No te haces las cosas solo! Pues tal vez Deberías aceptar el hecho Que tienes un equipo Yo jamás tuve eso Pero los necesitas Y ellos a ti ¡No te haces nada solo! Cuando tienes hermanos que te apoyan ¡Jeddy! ¡Jeddy! ¡Déjate de decirme así! ¡No somos números! ¡Nuventa y nueve! ¡Solo números! Para mí no Para mí Siempre tuviste nombre ¡Jeddy! 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 ¡Qué vueltas palabras de 99! ¡No me tocó algún coro en 99! ¡Nuventa y nueve toda la vida! ¡Jeddy! ¡Ay! ¿Dónde está 782? Yo siento que el número está en el error ¿Dónde está 782? 1, 2, 3, 4, 5, listo ¡Ay! ¡Tiene los nombres! Ahí te ves ¡Uno! ¡Números! ¡Uuuh! ¡Una cosa más! ¡Me llamo Heavy! ¡Ay! La última prueba Confío Tengo fe ¿Clara? Tengo fe Son muy claras Nada de repetir Echo Hoy no ¿Cómo está ese hombro? ¡Viviré! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Uñidos! ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Tenemos el poder de la mitad de nuestra parte! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y Trump por el 99! ¡Tro por el 99! ¡Que nunca tuvo una oportunidad! ¡Jajaja! 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 ¡Pum! Bien, muchachos Todos juntos Cincos, a tu izquierda Gracias, Tupón De nada, hermano Ahora, hermano Estamos finos Sigue todavía Ya Ahí Ahí está Sigan así, vamos muy bien Tal vez apromemos No tan rápido Falta la ciudadela Otra vez Ya sé que se ve el sol, ¿no? En equipo Ajá Ahora, ¿quién es Kala? Ay, Dios Escuchen Preparen los cables de ascensión Escalemos esto ¿Juntos? Esperen Y los cables No están en los cinturones Justo cuando parecía fácil Pero no podemos escalar sin ellos Pero probaremos Y no terminamos ¿Alguien se lo olvidó? Raro ¿Sabes dónde están sus cables? ¿Saboteo? ¡No! ¡Ey! ¡Qué malo! Oye, eso no se vale ¡Mirnábil ese señor! ¡Oh, sí! La adversidad en la guerra Es una constante, él es ¿Cómo no subís? El enemigo tampoco jugará limpio Aquí termina todo Aún no Esas armas de ahí Podemos usarlas como pendaños Para subir Formen una cadena E impúlcese para escalar el oro Usar las armas ¿Estás loco? Créeme Sé sobre armas Voy a distraerlos Ustedes disparen Pero claro Listo Ya Para escalar Rápido, Rami ¡Hala! Vaya Esto es Son clones muy creativos, ¿no? Ninguna unidad había mostrado tal ingenio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celeste! Listo ¡Uy! ¿En equipo? ¡Ah, subá, mira! ¡Están en serio! ¡Están en serio con gratis! Son mejores que los bravos Son mejores que los bravos Parece que los entrenaste bien Tal vez sean los mejores soldados que hayan visto ¡Uy! Mira ¡Tal vez tenías razón, Nelis! ¡Felicidades! ¡Equí llevarnos el 99! ¡Sí! ¡Todo por el 99! ¡Ya que pensé que los iba a entrenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente parada! ¡Soldados C.R.A! Primero necesitamos más experiencia Tenías razón Sobre todo Dicen que fuiste todo un líder allá afuera No hay líderes Somos un equipo Todos nosotros, 99 Tienen suerte de tener a un clon como tú, Heavy Pero no tanta suerte como yo De tener un hermano como tú ¡Uuuu! Aquí nos despedimos ¡Ay! ¡Uuuu! Heavy se bajó Y 99 se queda aquí ¡Uuuu! Nos volveremos a ver O ¿De qué otra forma me devolverás esto? ¿La mereces? ¿Eres de los muestros? ¿Lo volverá a ver? Yo creo que no Pero ahí queda Pasa lo de La nadie ¡Ahí no! ¡Ay, ve! Y reestablecer la paz en la república ¡Su máquina! ¡Uy! ¡Son soldados! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Que la fuerza! ¡Atención! ¡Cascos puestos! ¡Cascos puestos! ¡Ya! ¡Y todos tienen alguna historia parecida así! ¡A la ve! ¡Te lo hace cuadrones! ¡El origen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Y ver que después mueren acá rato haciendo más como wey cosa! ¡Cierto! ¡Uuu! 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 ¡Ay Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, un capítulo para pasarnos emocionarnos con un viejito que acaba de aparecer de la Yo pensé que era bien rando ahí, que limpiaba el piso y ya está, ya. ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 limpiaba el piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde que nació, como lo vieron medio fallado, seguramente el niñito ya. Ya lo vieron como fallaba Mi hijo tú vas a limpiar los baños Y ni siquiera le habían dado una oportunidad Oye eso Eso tuvo demasiado Feeling Pero también estuvo bien bonito que muestren Como entrenan Porque pensé que era bien fácil Pero mira todo lo que tienen que hacer Para ser soldados Y pensar que siempre en la pelea Que vemos de repente ahí que rodean a los J.I.D Hay un montón de escuadrones Y por eso todo el mundo se conoce Porque claro, pasaron de este proceso Pasaron de este proceso Y igual o sea Es difícil no sentir empatear con lo que uno le puede ver A pesar de que todos tienen la cara igual ¿Te imaginas que luego salgan el escuadrón dominó? Hay que tenerlo presente Heavy, el líder Y el escuadrón dominó El que si lo veo imposible Es al 99 No sé si vuelve a salir Si de repente sale por ahí que otros van a entrenar Probablemente si salgan al 99 Ojalá Quisiera verlo Pero No, ¿qué sería? ¿No? Después de tener todo esto Que salgan y que ¡Pla! Una nave los revienta de oído Y nunca vuelva Lo que he roto a los clones ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Los clones me están cayendo muy bien Imagínate ver Esa cosa volando Volando ahí por ahí Como siempre Está escuchando la transmisión Del gran ejército de la república La voz de por el exterior Parece una radio eso Parece la macarena F.-24 Apostado en A кто Mantenga herméticos sus trajes Esos Uy Hay que hacen fuerza Aquí Qué Señor trabajo ¡Jajaja! 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 ¡El cabrón de Cotel! ¡Jajaja! ¡Con el 999! ¡Oye, más seriedad! ¡Eco! ¡Eco! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dominó! 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 ¡Jajaja! ¡Qué responsables! ¡Atención! ¡Sargento presente! ¡Descansen! Aunque todos son nuevos Debo recordarles que este cuadrante es la clave del borde exterior Si los droides nos atraviesan podrían atacar las instalaciones donde nacimos en el planeta Camino Unos oficiales vienen hacia acá Así que quiero que todo esté listo para la inspección ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mi primera chamba! ¡Se viene! ¡Jajaja! Obi-Wan Obi-Wan solamente se la pasa dando orden que no me da risa O si... Este es como el estratega Hasta que se guarda para peligro O quien sabe de repente después pelea y se agarra la... Porra, pero eso fue hace semanas Desde entonces no hay rastro Bueno, a diferencia de ti Tal vez esté descansando unos días Disculpe, general Transmisión entrante del comandante Cody General Kenobi General Skywalker Cody ¿Cómo va la inspección? La estación de rastreo en Bastil está en perfecto estado El capitán Rex y yo nos dirigimos a la base del sistema Rishi Bien, repórtense cuando estén allá Sí, señor cambio y fuera Ese Cody es buen hombre Descuida, Anakin Si el general Gribus se acerca a este cuadrante nos enteraremos Señor, lluvia de meteoritos Levanta el escudo ¿Querías emociones, Heavy? Papi, con ellos no... Lluvia de meteoritos Jajaja 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 ¡Ahhh! ¡Ese sí! Mi primera chamba Aunque se la toman como algo De chilastro, ¿no? Es normal que caigan en los planetes así en un meteorito de la... ¿Meteorito? Esos no son meteor... Son aves Van a atacar... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Avisa! ¡Oh! ¡No! ¡Ahhh! ¿Droides ninjas? ¡Ay no! Pues sí, están mejorados Se ve más imponente que los amarillos estos ¡Son, son sigilosos! Bueno, está mejor, eh ¿Cómo se llamaran droides de asalto? 7, 3, 2, 7, adelante Centinela, ¿me copias? ¿Interferencia por los meteoritos? ¡No lo veo allá abajo! ¡No lo veo allá abajo! ¡Ustedes dos! ¡Vayan a buscarlo! ¡Ah, su máquina! Estos sí se ven avisados, eh ¡No lo veo! ¡Muy bien! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Muy bien! Son mucho ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Eso los detendrá un poco! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡No podemos! ¡Van demasiados! ¡Inteligente! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Escaparon cuatro clones, Capitán! ¡No importan! ¡Envía una señal de todo en orden! ¡Y contacta al General Gribus! ¡A mí no me toquen ninguno ahí del Ecuadorón dominio! ¡Ah, pues son ellos también! ¡Claro! ¡El sargento era uno que lo vio en unión! ¡Enviamos una señal de todo en orden! ¡Excelente! ¡Mantengan esa señal abierta! ¡No quiero que la República sepa que estamos cerca! ¡General! ¡Nuestra espía en camino está haciendo contacto! ¡Los preparativos para su intervención están listos! ¡Muy bien! ¡Nuestra flota se aproxima al sistema! ¡Estamos muy cerca del punto de encuentro! ¡Excelente, mi Lord! ¡Esperaré su llegada! ¡La destrucción de camino frenará su producción de clones para siempre! ¡Base Richie! ¡Aquí el comandante Cody me copian! ¡Base Richie! ¡Por favor respondan! ¡Abre el canal de comunicaciones! ¡Base Richie! ¡Respondan! ¡Base Richie! ¡Respondan! ¡Lo siento comandante! ¡Cala! ¡Somos el equipo de inspección! ¡Qué pro! ¡Inspección! ¡Negativa! ¡Negativo! ¡No necesitamos una inspección! ¡Todo está en orden! ¡Pero está hablando como un robot! ¡Negativo! 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 ¡Uy! ¡Se dio cuenta! ¡Claro! ¡Te pondré a cargo de esta! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Oye! O sea, ¿quién no notaría la hermana? Creo que son los que estaban... ¡Cody! El que estaba hablando con Obi-Wan desde el comienzo. ¡Claro! ¡Claro! Esto es literalmente mi primera chamba. ¿Qué hacemos con el sargento? El manual dice que debemos... ¡Esperen! ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? No parecen droides. ¿Son monstruos? ¡Uuuh! No olviden esas anguilas gigantes. ¡Jamás se vieron! ¡Ay! ¡No! ¿Quién era él? ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué rayos fue eso? Fue una anguila. Por eso el manual dice que nunca debemos salir. Vámonos antes de que vuelvan. Está hablando del manual, eh. ¿Están como si nada? ¿Están como si nada? Sí. ¡Es el comandante Cody! ¡Es el equipo de inspección! ¡No! ¡No! ¡Pobre Coto! ¡No! Yo mucho hice. ¡No! 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 Esto no es bueno. No veo al oficial de cubierta. Estos hombres son descuidados. Siempre debe haber un oficial al mando. ¡Cuidado! Tenemos que avisarles. Saca el comunicador. No te confié papi. No te confié papi. ¡Está hablando como robot! Aún así necesitamos inspeccionar la base. Eh. No hay necesidad. Todo está bien y en perfecto estado. ¡Oy! Si se nota. Es inútil, su comunicador está en otra frecuencia Haré una señal con una bengala Llévenos con el sargento al mando Entendido Entendido La bengala de ataque droide ¡No! ¡Ex! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Tranquilo Exacto Mucha finora ¿Este es el que salió en la película? ¿El que era Vaz? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esta es café en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ahí sí! ¡Qué tos y dan miedo! ¡No dan risa como los otros seres! ¡Uuuh! ¡Vuela de las plataformas! ¡Entendido! No hay señal de ellos Parece que los pulverizamos Regresen a sus puestos ¿Cómo se ríen? Y tú ya se pasan malo Ahí. Así de fácil. Un balazo, papá. ¿Qué? En el ojo. ¿Rex? El de la película. Cinco, cinco, cinco. ¿Qué? ¿Él es Echo? ¿Dónde está su sargento? Muerto, señor. Solo quedamos nosotros. Parece que se trata de un montón de brillantes, comandante. Brillantes, señor. Así es. Su uniforme es brillante y nuevo. Igual que ustedes. Señor, mis compañeros y yo estamos listos. Recuperaremos la base, brillantes o no. Parece que tienen esperanza, novato. Brillantes. Comandante Cody me copia. Capitán Rex, responda. Debieron reportarse desde la base Rishi hace horas. Parece que tu capitán sigue las órdenes igual que tú. Tal vez Cody esté aburriendo a Rex con procedimientos de rutina y protocolos. Tenemos que trabajar en nuestros propios protocolos e idear una estrategia para encontrar a Gribus. Sí. Almirante, avíseme cuando sepa algo de Rex. Alertas, novatos. Mientras esas cafeteras estén en la base, nuestro hogar camino está en riesgo. Pero son demasiados. Eso no importa. Tenemos que recuperar la base. Así que recuperaremos esta base. Lo fin, lo fin. Fue con su pistolita. El pelea así es. Uy. El estafador resultó estafado. Guau, es un inteligente. Pues sí, ya cayeron. ¡Yeah! Afirmativo. ¡Los de prisa! ¿Quién hizo eso? Creo que Rex, creo. Creo que Rex. Permiso para ir al frente. Yo siempre voy al frente. ¡Se la devolvieron! ¡Su máquina testiva! ¡Se ha decidido! ¡Se lo muestra mejor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no vale! ¡Uy! ¡Qué guina! ¡Ese fue Rex! ¡Trenía a uno! Lo siento, Echo. Yo lo eliminé. ¡No! ¡Qué guina! ¡No son tan rudos, eh, chispita! A la ventana. Parece que tenemos más visitantes. Parece una flota separatista. Por eso se apoderaron de la base. Están organizando una invasión masiva. Hay que avisar al mando. La base de la república sigue transmitiendo la señal de todo en orden. Pero por algún motivo los droides comando no están respondiendo. No podemos correr ningún riesgo. Esa base no puede alertar a los héroes de nuestra llegada. Manten refuerzos para que investiguen. Los droides sabotearon el transmisor y enviaron una señal de todo en orden. Llevarás tiempo o no hay tiempo. Miren. Bien, amigo. Siempre dijiste que querías estar en el frente. No hay nadie. ¡Tú! ¡Ah! ¡Son de los otros! Pensé que eran los negritos. Están tan de chile. Estos son fáciles. Sí. Ya me los imagino. Pero, pero. Pero son. ¡Ay, no! No sé. Son más de 20. Entonces destruiremos la base. ¿Entienden? Pero ellos solitos se destruyen también, así que. Nuestra misión es defender esta base a toda costa. Hay que avisarle a la república sobre la invasión. Sospecharán cuando se suspenda la señal de todo en orden. ¡Ah! Y están atrás de los otros. Cuando dejen de recibir nuestra señal. Deducirán que algo anda mal. Necesitamos los detonadores termales que tengan. Unos simples detonadores no serán suficientes para destruir esta base. Podemos usar ti. Y... Esta luna se congela durante medio año. Usábamos divana líquida como combustible para calentar la base. La tibana líquida es muy explosiva. Bien. Traigan los tanques y preparen los detonadores. ¡Salud! Quiere escucharnos hablar. Atención. Solo hay un objetivo de interés en este sector. Camino. Es lo más parecido que tenemos a un hogar. Hoy no solo lucharemos por la república. Lucharemos por todos nuestros hermanos en casa. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! Tal vez podamos emparejar las cosas, comandante. Sobre todo si no saben que estamos aquí. ¡Esta es mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A su áquila! A ver, hay más armas. Somos los refuerzos. ¡A larga la puerta! Yo no quedé. No dijiste, por favor. ¡Aaah! ¡Esto se loqueaba siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale con todo! Un Jedi no nos caería mal Responda Capitán Rex Comandante Cody me escucha General, todavía no responden ¿Qué hay de la señal de todo en orden? ¿La base sigue transmitiéndola? Si algo anduviera mal, Cody nos contactaría ¿Cuál es la situación en la base? Ah, tuvimos algunas dificultades Parece que aún hay clones vivos, señor Elimínenlos Esos insignificantes clones no nos detendrán No, son cualquiera ¡Al centro de operaciones rápido! ¡Rex, se agota el tiempo! Le falta poco El control no se enlaza con el detonador Heavy, sí, señor Este detonador no funciona Yo me encargo Lo repararé Ustedes salgan de aquí Apresúrate Los droides están muy cerca Listo Problema resuelto No Esto no es bueno ¡Ah, ya lo rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es parada? Perúan ¿Qué? ¿Se va a sacrificar? ¿Se va a recuperar la base, señor? Los drones huyeron Cobardes ¡Asegúren la zona! Heavy, dame el ¿Dónde está Heavy? Aquí estoy, señor Heavy, sal de ahí El control no funciona Tengo que detonarlo De forma manual ¡Aaah! ¡Aaah! Heavy, tenemos que regresar ¡De vuelta a las tuberías! ¡Deprisa! ¡Es inútil! ¡Sé lo que tengo que hacer! No me gusta el tono De su voz, novato ¿Qué es sacrificar? Era el jefe El jefe ¿Cabió con 99? Sí No, te vas ¡El líder! Ajá No, 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 responde ¡Me escucharás! ¡No, contesta! ¡Responde! Ah, se me ha ter ido Ah, pues ya ¿Qué? ¡Oh, su máquina! ¡Solo! ¡Hay un montón! ¡Ya nevada, papi! ¡Solo! ¡Ay! ¡Hala! Heavy, responde ¡Gevin, responde! ¡Responde, Heavy! ¡Solo, Heavy! ¡No! 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 Y siempre odió ese lugar. Son rápidos. Se bajaron a uno de ellos. La base de Reishi dejó de transmitir. Grebus, emitan la alarma de inación. Preparemos la flota. Nunca les dije que volaran la base. Pero no es bueno que la hayan destruido. Ay, eso es muy... Es igual a la Cinecarra. Uy, ¿en la muerte dónde quedó? Ay, Heavy. Estaban regresando. A su máquina. Estaban por el Tecnibus. Creo que me está empezando a caer mal. Heavy toda la vida. Aquí, muchachos. Ah. Heavy, siempre y paciente. El otro no sé quién es. El que murió. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo qué se llama. Y honramos el sacrificio de su compañero. Su unidad tiene suerte de contar con ustedes. Para mí será un placer luchar a su lado, en donde sea. Felicidades. Ya no son brillantes. Con todo respeto, señor, fallamos en la misión. No merecemos ese honor. No. De no ser por ustedes, la república no se habría enterado de la invasión, sino hasta mucho tiempo después. Hoy me enseñaron algo. Son exactamente la clase de hombres que necesito en la 501. Señor, sí, señor. Después de que pasó todo el chame, ¿no? Y creo que se murieron. Este fue su primer, su primer, su primera chamba. Oye, triste, ¿no? Claro. O sea, después de haber pasado todo, todo este entrenamiento, del. La prueba. De la prueba, de los planes. Y para que solamente mueran en el primer trabajo. Que es bastante triste de los clones, ¿no? Encima este era uno, bueno, era el más, si no digo, el más importante. Pues era el líder. Era el líder, claro. El que lideraba ahí cuando estaban en las pruebas. El que hablaron con él. Y con él, el 99. El, claro. Ay, qué triste. Oye, ya los estoy viendo. Estos capítulos me están haciendo cambiar la perspectiva completamente de los clones, ¿eh? Pero sí, lo único que saca de onda son los comentarios de los, estos amarillos que estaban en la muerte. Siempre, siempre, siempre. ¿Lo tomamos como rehen o no? El otro, yo nunca me dejo tomar como rehen. Se explotó. Epic carta su muerte, pero así es. Algo, algo deprimente, ¿no? En la vida de los clones que terminan tan rápido. Sí. Entrenan para ser el mejor soldado. Y a la primera, ¡fua! Los matan sin vivir nada, prácticamente. Y después los reemplazan por otros. ¡Cutu, cutu! ¡Cutu! Luchar en una guerra pone a prueba las habilidades de un soldado. Defender su hogar pone a prueba su corazón. Los separatistas atacan. Después de la destrucción de un puesto de la república en la zona de Brizzi, el general Grievous y Azak Ventress traman un ataque sobre el planeta Camino. Cagones, Grievous. Mientras tanto, a bordo de un crucero Jedi, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, examinan un mensaje interceptado del general Grievous. Estamos decodificando el audio. El planeta de Camino será un objetivo peligroso. Solo asegúrate de cumplir tu parte de la misión. Tenemos que tener la producción de los clores si queremos ganar este guerra. Camino. Atacará nuestro planeta natal. Los separatistas se están arriesgando mucho con esto. Con todo respeto, general. Si alguien llega a nuestro hogar, más vale que vaya preparado. Estoy de acuerdo con el Capitán Rex. Este es personal para los clones. Camino estará seguro. Avisen a los soldados de la 501 que irán a casa. ¡Ay, lo mismo! Este es el Pelopé. Lo fino, lo fino. Lo necesitamos. Todo está listo, general. Bien. Primero atacarán, ciudad de Poca. Tengo la ubicación exacta del almacén de ADN de clones y del cuartel de soldados. Ambos cerrada, viquilados por mi propia mano. Nuestra mano, general. El Conde Duco nos asignó esta tarea a los dos. Desde luego, asesina. Estoy ansioso por conocerte. Los acuadroides están listos para la construcción. ¿Cómo, señor? Están listos. Aguante esta animación. Subió el presupuesto. Uy, la Jedi. Maestros Kenobi y Skywalker. Bienvenidos a Camino. ¿Qué tal, generales? Ojalá estuviéramos aquí en otras circunstancias. Creemos que Kinnustrama a un ataque separatista sobre Camino. Pero la defensa de la república es muy fuerte. No se atreverían. Oye, esta sí, literal, parece la mamá de la azúcar. No, 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 no. No salvó la vida. Pero perdió la suya. Oh, entiendo. Dame la idea que le iba a devolver. ¿Y por qué regresaron a Camino? Los generales tienen información de un posible ataque. Bueno, ¿qué puedo hacer? Uy, se paró. Papi, ya, ya. ¡Dale un arma! No aguanta. Que le afectó a la muerte del gemio. Aguanta. Yo corregí de la postura. Estudos levantados. Instructores en posición. Cañones delanteros listos. Esa voz que le ponen. Prende aterrizaje preparado. Tienen otras voces. Sí, ya no tienen otras. Están en posición. Comience el ataque. La flota separatista aumentó su ataque. Contacte al mando en Ciudad Tipoca. La flota no es tan grande como esperaba. Comience en ataque aéreo. Las hojas se pondrán igualitas para ser grande. Qué gusto verlo, general. Listo para divertirse. Sí, río. Ojalá no se ha afectado a nada. Prefiero estar aquí que en un centro de mando sin salir. Parece que Gribus está sacrificando sus transportadores para proteger su nave de mando. Hay algo que no me gusta. Llegaron los refuerzos. Envía a los acuadroides para que ensamblen el equipo de ataque. ¡Fuego a los cruceros! Voy a presionar, maestro. No, Anakin, espera. Es muy fácil. Ni Gribus atacaría sin cautela. Cierto. La batalla está aquí en el espacio. No ahí abajo. Los escombros de las naves destruidas son la clave. ¿Qué estás pensando? Mira, ¿qué me gustaría ir a nadar? ¡Oh! ¡Uy! ¿Estas son rayas? ¡Qué raros! ¡Jajaja! Aún no hay nada. Solo tú te preocupas por unas naves que ya derribé. ¡Un momento! ¡Acuadroides! Parece que están ensamblando un equipo de ataque. Anakin, tenía razón. Esos escombros ocultaban naves para un ataque subacuático. Anakin, responde. ¡Alto ahí! ¡No te muevas! Siempre Obi-Wan tiene muy buena intusión, ¿eh? Mejor la que la de Anakin. ¡Banavente! ¡Uh! ¡Incomunado! ¡Uy, es nuevo! ¡Sí! Lo hizo con el traje, creo. Como que tiene un territorio acá. ¡Ah! Yo no sé qué está haciendo eso para... Porque se está bugando. ¿Qué es eso? Son como... Pulpos. Pulpos, sí. O será una habilidad de Obi-Wan. A ser como ballena. ¿Qué es eso? Está bugando. O puede ser las dos cosas también. Yo creo que solo que se los vio y aprovechó. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Ojalá sobreviva! ¡Sí, señor! ¡A la orden! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hala! ¿Se vendrá pelea de Sky? ¡Vamos! ¡Los miniclones! ¡Los miniclones! F ¡Los miniclones! ¡Vamos 99! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Como refuerzo! ¡No! ¡No deberías estar aquí! ¡Ah, suena! ¡Vamos 99! ¡Pero que él dispare! ¡No puede! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Obiwa! Pensé que la primera vez que se habían encontrado fue en la película ¡No! ¡Más granadas! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Ah! 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 ¡Está fino! ¡Hay más! ¡Ay! ¡Ya papi! ¡No te lo queyes! ¡Tampoco te lo queyes! ¡Oye! ¡Pero si bien! ¡El cuartel! ¡Oh! ¡Conozco el camino! ¡Tu cadete tiene en cara de Maru! ¡Todos son serios pues! ¡Todos son iguales! ¡Tontado! ¡Oh! ¡La fuerza! ¡Fuerza! ¡Esa es la... ¡Ay! ¡La toxic esta! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué rara! ¡Pobre pelota! ¡La habilidad es impresionante! ¡Tal vez comparable con la mía! ¡La asesina! ¡El conde Ducu le enseñó a manejar un sable de luz general! ¡Pero no creo que eso nos haga iguales! ¡Ese grifo le tiene ganas o que? ¡Yo soy el general a cargo de este ataque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jugando con sus droides! ¡Yo entraré en la cámara de ADN! ¡Que necesitas un par de escoltas droides! ¡Eres grifo! ¡Mi querido general! ¡No tiene nada que le pudiera desear! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que no hay nada que tampoco! ¡No hay nada que abajo! ¡Jejeje! 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 ¡Mírense! ¡No importa! ¡Todos somos iguales! ¡El mismo corazón! ¡La misma sangre! ¡Jejeje! ¡Pasa lunar por mal! ¡Oye pero...! ¡Mi sangre pide una pelea! ¡Es nuestro hogar! ¡Esta es nuestra guerra! ¡Claro! ¡El almacén! ¡Tan chiquitos! ¡Tan chiquitos y ya! ¡Pasillos de aquí en el cuartel! Pues ya deben saber! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Oigan! ¿Quién quiere freír droides? ¡Supongo que es lo principal que le sirven a ver! ¡Qué fin es ese 99! ¡99 por capitán! ¡Vamos Jedi! ¡Vamone! Que qué digo! ¿Por que Big One no usa la fuerza? Cierto más rápido ¿no? ¡Nos les debemos atacar ahora! Terrible la maléfica del Star Wars ¿Cómo camina? A mí me hace recordar a la novia del Jack ¿Cuál Jack? Es de Halloween ¿La zombi esa? Empezaba a creer que había pasado inadvertida ¿No pensabas retirarte sin saludar o si? Ahí está se va a estar bueno Dale 99 ¿Qué pasó? Hoy queríamos dinero Qué pinoli Por algo sirvió tanto limpiar todo este lugar Él conoce todos los pasillos ¡Claro! ¡No! ¡Ay! ¿Qué te ha dado? Y en todo despacito ¿no? Ok ¡Ya papi! ¡Una! Dale ¡Ay! ¡Ay! ¡Apete! ¿Papi que te vas a dejar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Shit! ¡Ay! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay! 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 Acá ¡Claro! ¡Ay! 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 Tu ejército de clones está perdido. Pues no estoy de acuerdo, Grimus. Oh. Creo que la va recargando la fuerza. Ah, puede ser también. Puede ser. Mientras más ataque le da, le carga la fuerza. No, creo. Mucha experiencia. Mira. Ya. No, no, no. 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 Alaaa. Uy, uy. Y Sean Bin... Sin buena puntería. Eh, Tretén G. de la buena. Ay, qué rico pelea. Ay, qué feo. Mmm. Muchos son. De lejos mejor. Si Grimus a veces parece un exorcista. Ah, el ataque del helicóptero. Oh, más grande. Cuidado. ¡No me te mueves! ¡No! Uh, uh. Eh, no me te mueves. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡No me te mueves! ¡No! Mira. ¡Corre! ¡Corre! Comandante Cody Sí, general Guayos Mami, hoy día no era tu día ¿Cómo es posible? El otro se crea el helicóptero No, pero igual Imagínate que te estés peleando Ahí con los sables que te llevan Intimido igual Y ahora el otro se está Ay, qué miedo Está raro, te eres escéptico No Guau Lo hizo bien a 29 Siempre en presente Aunque sea murió feliz Cumplió Sabiendo por qué lo habían creado Con ello ya lo están alargando Bótala Bótala la mate Ah, súper igualo Oye, no le importa de que seas minita Igualdad de género Ya ¿Quién? Ah, guau ¿Quién? ¿Ah? Ahora, güey Ahora, güey Ah, su máquina Supongo que esperan que me rinda Exacto Que no te vas a rendir Aunque también puso a la fuerza Siempre sabe cómo escapar Mátala Mira que la mate Sí Se ha confiado Otra vez Siempre la dejan ir Par de correlones Los dos Es la segunda vez que se corre así 99 Siempre Los detuvimos Aunque perdimos a un soldado Realmente era uno de los nuestros Siempre Todavía te recordaremos Hicieron un buen trabajo En el calor de la batalla Hicimos lo que teníamos que hacer Lo que hubiera hecho cualquier clon Ambos mostraron mucho valor Verdadero coraje Me recordaron a mí En mi pasado Echo Cincos Oficialmente son soldados C-R-A ¿Qué es C-R-A? Los ascendieron No creo que los separatistas Vuelvan muy pronto Pero si regresan A mí no tiene suerte De tener a clones Como ustedes defendiéndolo Buen trabajo Pero Eso es más peligroso ¿Saben, no? ¿Pero qué es C-R-A? Pero ojalá los sigan moviendo ¿Qué es C-R-A? Ojalá sigan saliendo No tengo ni idea Pero la cosa es que los ascendieron Sí La supuesta Creo que C-R-A Son los más tipo República Dominicana Son los más imposibles No, son los más imposibles Los que los mandan a las misiones Tipo Cuando van a pelear a los Jedi Más difíciles La misión es La misión es Ah, como Rex Claro, claro Que van a acompañar 100% así A los Jedi Las misiones más importantes Como que su armadura así Salía, ¿no? Esa Y la faldita Sí, sí, sí Son tipos así Los que los mandan así Con los Jedi Y que siempre hacen grupitos Hacen como un tipo escuadrado Ajá Lo más importante Que siempre ahí los acompaña Para hacer las misiones Más difíciles de todas Ahí hubiese estado heavy Y el que se lo comió La lombriz también No Imagínate la alegría Que hubiese sido De los cuatro ahí Pero ahora Sabiendo todo Lo que ha pasado Este par Que son de Echos y 5 Pues ya los ves diferentes Sí La verdad que sí Literalmente ahorita acabamos De ver todo su proceso De este escuadrón Y es tan triste Saber que O sea Igual Ellos son entrenados Para ser unos clones perfectos Pero igual a veces No duran tanto Cometen errores Ajá Y en esta Y en estos capítulos Hemos visto Que los clones Pueden ser Hasta más humanos Que las propias personas Que Que están a su alrededor Pero para mí El mejorcito Que hemos visto En estos capítulos Es 99 99 Pero el mejor de ellos El mejor El número 1 El número 1 99 Pero El mejor de toditos El mejor de toditos 99 Sí Ahí me dio un poquito De tristeza Cuando dijo Por fin sé Por qué he sido creado Esto se conectó Completamente Con el primer capítulo Que vimos De ellos en la misión Cuando él Estaba contándoles Que nunca le habían Dado una oportunidad Esta fue su primera Oportunidad Para el 99 Y se lo bajaron De una Pero al final Se ayudó Se ayudó demasiado Es más Si no hubiera sido Si no hubiera Si no lo hubieran Mandado seguramente A barrer Todos los lugares Del camino Hubiera muerto Ahí está la experiencia Que adquirió Bueno Sin ser soldado No hallaba No hallaba Por qué había sido creado Ahora sí Él fue la pieza Fundamental de todo Sí Muy bonito Muy bonito Épica Se hacen ahí Este Entregándolas Ahí las bombitas Para que el otro Sí Buenardo